¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Hola Ruth y acá estamos muy entusiasmadas con el tema que se viene. Esperemos que la audiencia también aprecie esto porque vamos a hablar del colágeno. Siempre se escucha que el colágeno es así tipo el salvador de la piel, el que te ayuda a no tener arrugas, te ayuda a tener... Elasticidad. A mantenerte joven, elasticidad en los tendones, te ayuda a ser más flexible. Pero Sani, hay una mala noticia. Según yo, lo que había leído y en su momento estudié cuando hacía todo lo que era cosmetología, hasta los 22 años nomás generamos colágeno de manera natural. Y ahí ya se empieza a envejecer. Ahí lentamente con el paso de los años se van notando las arruguitas. Y bueno, para eso justamente queremos hablar con una profesional. Así es, ya tenemos a Gloria Benítez, ella es dermatóloga. Y vamos a estar conversando acerca del colágeno, cómo se genera, si qué opciones tenemos para recuperar el colágeno que se va perdiendo. Muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, doctora, cuéntenos acerca de primero qué es el colágeno, en qué momento lo vamos perdiendo y cómo lo podemos recuperar. Bueno, vamos a empezar entonces con lo básico. El colágeno es una proteína que forma parte importante de la piel. Pero no solamente tenemos colágeno en la piel, sino que también tenemos en los huesos, en las articulaciones, en el hígado. El problema con el colágeno es que a partir de los 25 años empezamos a perder colágeno. Más o menos es un por ciento de colágeno que vamos perdiendo a partir de esa edad cada año. Y eso sí está relacionado con el envejecimiento de la piel. ¿Qué tenemos que hacer, doctora, para poder de alguna manera sustituir eso que vamos perdiendo? ¿Y qué tan efectivo? Porque hay mujeres, sabemos, con los tratamientos estéticos, dicen, ay, me puse un poco de colágeno para ayudar a la piel. Pero, ¿qué tan efectivo realmente es? Bueno, en realidad es un tema todavía bastante polémico. Y les voy a explicar por qué. Hay varios estudios científicos que se están haciendo para ver si es que funciona o no el colágeno. Pero hasta ahora son estudios que se están haciendo en un número de personas, 500 a 800 personas, y por periodos cortos de tiempo, más o menos tres a seis meses es lo que se está estudiando. Entonces son estudios que en realidad no tienen demasiado rigor científico. Pero hasta ahora lo que esos estudios están demostrando es que sí, funciona el colágeno vía oral. Funciona para mejorar la calidad de la piel en lo que sea la elasticidad, la turgencia, la hidratación de la piel. Pero también yo quiero aclarar que no es algo mágico. No es que alguien va a tomar colágeno y ya va a rejuvenecer 10 años. ¿Y cómo es el proceso? Tomar colágeno y va a mejorar la piel, mejora lo que es la calidad de la piel. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta con respecto al envejecimiento. Por ejemplo, el estilo de vida de la persona, la alimentación, el alcoholismo, el tabaquismo, el estrés, la exposición solar sin protección solar. Eso todo aumenta mucho el envejecimiento y no solamente el colágeno. Doctora, y en cuanto a los tratamientos, usted hablaba del colágeno bebible. Hay algunos productos que incluso ofrecen una dosis bastante alta, de 10 gramos por día. Después están pastillas, de repente con dosis más bajas. Se habla del colágeno hidrolisado, también de la vitamina C que ayuda a potenciar. Y después, por otro lado, estos hilos que se pone la gente de repente en el rostro, que tienen también supuestamente colágeno. Hay bastantes opciones en este momento, supuestamente en el mercado de la estética. Sí, así mismo. Lo que está estudiado que funciona es el colágeno vía oral, pero tiene que ir de 2,5 gramos hasta 10 gramos. Dosis menores no funcionan. Y los que más funcionan son los de 8, 9 a 10 gramos. Doctora, ¿después de cuánto tiempo de ingesta este colágeno bebible, a partir de 8 gramos que usted había mencionado en adelante, después de cuánto tiempo uno ve una mejora realmente en la calidad de la piel? Y hasta ahora se dice que a partir de los 3 meses. ¡Guau! O sea, se necesita... De estar ingiriendo el colágeno. Se necesita, o sea, mucha constancia entonces también. ¿Y de qué otra manera podemos ayudar al colágeno bebible, por ejemplo? ¿Qué más podemos hacer? Y el resto de los cuidados que acababa de mencionar, como por ejemplo, llevar un estilo de vida no tan estresado, alimentarse bien, intentar hacer actividad física, evitar lo que es el tabaquismo, que envejece muchísimo, la exposición solar sin usar protector solar también envejece mucho. Todas esas cuestiones también hay que tener en cuenta. Claro, buenísimo. Bueno, doctora, entonces las recomendaciones. A partir de los 25 años nos dice uno empieza a perder el colágeno, nos decía que también la nutrición tiene mucho que ver, también evitar el alcohol, el tabaquismo, el sol, aparte de todos los tratamientos que hay. Asimismo, es todo un conjunto, no existe magia. Hay que ir de a poco y viendo cada cosa para ayudar. Buenísimo, bueno, muchas gracias a la doctora Lorena Benítez, entonces dermatóloga que nos estuvo ayudando un poquito para saber más acerca del tan ansiado colágeno que, bueno, ya sabemos, a partir de los 25 años vamos perdiendo. Gracias, doctora. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!